Miren lo que dice, la impostura progresista, Trump ya gobierna en España, nada más y nada menos. Señora Daujo, qué golpe de mano que Trump ganara las elecciones, y esto cómo va a afectar a España, porque España es un país, yo el otro día hice la entrevista a María Corina Machado, mañana la vamos a poner aquí en televisión junto a nuestra querida Maybor y Karina, y yo le preguntaba a María Corina Machado qué opinaba que el presidente del gobierno no hubiera reconocido que la oposición haya ganado las elecciones, no la reconoció, fue el Parlamento Español, me decía que esto es indecente, lógicamente, que un país decente no puede reconocer a Maduro y tiene que reconocer la libertad. Es que, claro, llega Trump y Maduro se le ha caído por la pata abajo, directamente, y ya están prohibiendo una inversión, porque Trump no descarta una invasión de Venezuela para acabar con este tirano que si acaba con Maduro, acabaría con Cuba, y ojo, acabaría también con la franquicia que tienen aquí los cubanos y venezolanos, que es Sánchez. En efecto, esto ha declarado Trump en estos días, que ha obtenido la victoria en las elecciones de Estados Unidos, que no descartaba el uso de la fuerza en Venezuela, que ni más que menos en este caso, que restituir al legítimo presidente, Mundo González, que por otra parte también, bueno, le achacan que está un poco desaparecido, ¿no? Estaba en Alemania, en Bélgica estos días, y, por supuesto, a su pregunta, don Jesús, España fue un papel fundamental, porque, lamentablemente, estamos dentro del eje del mal, de Irán, España, Venezuela, evidentemente, estamos, lamentablemente, en ese eje del mal. Y Donald Trump, en estos días, lleva 70 llamadas telefónicas a los más importantes líderes mundiales. Lo publicaba en esta mañana el Washington Post, precisamente diciendo que, primero, ha hablado con Putin pidiéndole que aguantara un poco, que bajara, desescalara el conflicto con Ucrania. Y ha hablado con Zelensky para advertirle en persona que no iba a suministrar más ayuda a Ucrania. Le dijo textualmente, si quieren disparar, disparen con vuestras balas. Con la de los norteamericanos no lo van a hacer. Así que, muy importante esas llamadas de Donald Trump. Y, evidentemente, es lo que anhelábamos, ¿no? Un cambio, realmente, de paradigma a nivel mundial, de la situación geopolítica mundial. Y esperemos que Donald Trump logre pacificar todos los conflictos, como él se ha comprometido en una campaña electoral. Porque, señores, Estados Unidos, lo que se promete en campaña se cumple, no como en España, ¿no? Gracias. Gracias.